2 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más Este día pienso hacer algo un poco diferente Si se dieron cuenta a raíz de que se me perdió mi billetera Como había perdido todo, mi identificación y todo No podía ir al banco para pedir una billetera temporal Entonces me va a llegar en 7 días Entonces mi esposa ahora me dijo Te voy a dar 20 dólares por si necesitas algo para comer Y entonces me hice una torta, nomás me comí la mitad Entonces aquí tengo la otra mitad de la torta Ok, espero que esté buena todavía Bueno, ahorita estoy en break, perdón Ahorita estoy en break Entonces lo que voy a hacer es a ver si puedo hacer un challenge A ver si puedo hacer un reto Voy a Walmart, a ver si me alcanza el tiempo Voy a comprar una caña No tengo nada amigos, lo único que tengo ahí son unas plumas Pero no pienso usar nada El reto se va a tratar Incluso voy a ir manejando para ir avanzando el tiempo Ok, véngase conmigo Amigo, lo que voy a estar tratando de hacer es hacer un reto A ver si puedo comprar con 20 dólares A ver si puedo comprar una caña que valga entre unos 15 dólares O unos 13 dólares Parece que miré un especial De una caña que valía 13 dólares Y bueno, voy a comprar un par de señuelos Lo más barato que encuentro A lo mejor encuentro rusteteos No sé Voy a ver si puedo grabar A ver si no me dicen nada Mientras esté grabando en el Walmart Bueno amigos, aquí estoy en Walmart Voy a hablar un poco despacio Para que no Me van a notar que ando grabando Pero estoy viendo las cañas Hay una de 19 dólares No me quedaría para comprar un diseñuelo Oh, aquí hay una de 13 dólares Aquí hay una de 17 Bueno, voy a llevar unas cosas Que yo sepa que le sirvan Y si no me alcanza el dinero Pues voy a dejarlas Y voy a llevar las que yo pienso que le sirvan Bueno, también necesito llevar unos jigs De un 16 Si veo que está muy hondo Le pongo de 2 Aquí está Y si está muy bajito Pues le pongo de 1 Dependiendo como estén Ahorita van a ver como es que lo voy a trabajar Pero necesito irme ya Porque no tengo tiempo No tengo mucho tiempo Ok, esto es lo que voy a estar usando Esto es lo que voy a llevar Ok, amigos míos Se dieron cuenta Me decidí por una vara de 10 dólares El motivo por qué estoy dejando mi voz Sobremontada Es porque había música Y me pueden desmonetizar el video Entonces, miren Me decidí por una caña de 10 dólares Y ya después compré los jigs Que les mostré Y los grooves Esos son muy buenos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Esos fueron los que Otros plastiquitos Que son muy buenos también Que se los estuve mostrando Y claro No debía faltar una cuchara Este Me alcanzó por una cuchara Un libre scramble Y lo compré Porque a veces están rogados Los peces no quieren Este plástico Ni cuchara Pero no me sirvió Porque la línea me salió De como 6 libras No podía hacer lanzamiento muy largo Pero sí muy bueno Se lo recomiendo Bueno, mira Aquí les voy a mostrar Spinning Combo vale 9.88 El Bowhead Jig vale 1.96 Fishing Lord 1.16 Fishing Lord 1.16 El Fishing Lord otro 2.16 Ese no sé cuál es Porque vale 1.16 Small Libless Es el que les digo Que vale 1.25 Creo que el Fishing Lord 2.16 de la cuchara Y miren Son 18 dólares Más las taxas Son 19 dólares Con 56 centavos Quédense por aquí Tengo dos horas de break Para poder llevar a cabo Esta hazaña Para poder hacer Este video nuevo Para ustedes Muchísimas gracias A los que están mirando Mis videos A los que están dando Like Here we go again See Me and Elvaros We like You know Co-workers We take some break And Actually Elvaros He speaks Very good English And I understand Most What He's saying But sometimes But sometimes He just forget The word Is called Vocabulary So So You know I mean I'm Sucks Say it again Say it again Say it again Vocabulary So Actually We suck In English To you But you know Here we We just Like You know Learn each other And work it out And Work it out And then You know I'm Vietnamese And he met In Guatemala In Guatemala Come on bro Oh my bad What are you What are you Guatemala bro You are Mexican No Salvador 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 I see Hey But you know We And we just Ok Alright Here we are Man Aquí estamos Amigos Vamos a Hacer el Challenge Vamos a Hacer el Reto Ok Esto es Todo lo que llevo Miren Quédense por aquí Se va a Poner Emocionante Esto ¿Puedo Have it? Just kidding Just kidding Just kidding Really Great job Great job Go Go down Go to the map Go to the Shoals The rapids Uh huh You want to say Something to my YouTube channel Oh no I'm shy Why not I'm shy Come on Say something I'm recording You're recording right now Yes Yes Oh my gosh You gotta be famous You gotta be on YouTube First time For real I'm still waiting What's your name Dian Dian Nice to meet you Dian Hey What's your name Oh no no Just kidding Eguardo My YouTube channel Name is Fish Tostico Okay I'll look for you Are you sure Yeah He's my friend Howie Howie Nice to meet you Nice to meet you We don't have We don't have Enough time We don't break They are here Here we go Howie Fish show baby ahí están señores, miren, que les dije, se pueden divertir small one bro had to be a 10 inch right yeah I think he got a spinner right can you bring the spinner Howie, please Howie, to get the wall can you say something about the channel I'm going to spend $20 And I can have fun And I can have fun You don't need to spend a lot of money Yeah This is You see that? This is like $20 This is rod right here And Edward Look what he got Take it bro No bro No 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 Oh shit He got good fun now Damn Keeper Oh probably not bro Yeah it's keeper bro Yeah you think so? So you want to take it? Yeah, go to the restaurant I cook it Yeah, it's pretty nice fish You know The rod he got right here $10 All you need is $10 Go to Walmart Spend $10 $10 and the lure Maybe like $20 $20 Yeah $20 You want to try? One more and then you try again Man you addicted to I try to go fishing with him But my friend don't let me fish Look at that guy Oh bro Oh boy He's on the air front But now it's my turn Check it out Check it out Now it's your turn I promise You got that on vehicle? Bro it's over there okay? So be careful don't Yeah we'll throw the guys in the head See you guys $20 $20 for the rod Same size? No? No More Okay my turn My turn Spin up No my turn My turn Spin up No my turn My turn Howie this is not even $10 Howie this is not even $10 Howie Howie Okay yeah I gave you the opportunity Howie Man you know how it is Maybe it was a bad practicing rod You know what I was saying I get used to it Come on bro don't say anything this is bad ass man Howie He using a He using a ¿Quieres usar la espina? Javi, tienes que probar por ahí, velo, 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 velo ¡Oh, bro! Un toro por ahí, toro ¿Qué te dije? ¡Oh, Dios mío! Javi, keeper Prendjé ¿ Surprisingly, Javi, no? ¿Qué Ich terminara? ¿ demonstrated que te dije? I cut 5, y luego, ¡ stack! vamos a usar la espinera vamos a usar la espinera porque no tenemos tiempo el color verde es muy bueno a ver si no la perdemos la razón por la que no me gusta usar la espinera es que hay que usar la espinera y luego va a ser fácil para que estacen pero esto es muy bueno lo que hago es que voy a cortar la espinera y luego la espinera es suficiente estoy pescando si chicos primer casteo primer casteo con la espina se pegó la primera les dije ya ahorita javi va pescando ando porque estoy en el rake mas una cosa amigos con las cañas baratas tienen que tener cuidado de estar apretando el tornillo que tiene aqui si no se les cae el tornillo y ya se aaah baby man over here only baby man yeah hey what's up people yeah look at that guy look at that guy look at that guy look at that guy ah oh oh ahorita oh no hay que ser no hay que ser me dañe ¿qué dijiste? no es grande pero me dañe me dañe este este es el número 2 que he cogido ahí dice Howie que no está grande pero que como quiera le lastimó el brazo let it go let it grow buddy let it grow right ok ok one more keeper and then we go oh look at the guy bro the fish is still there bro I don't know why you don't caught him oh bro this is keeper bro howie aya big one bro chulo i'm waiting for you chulo what do you mean that's it hey oh howie keeper bro oh yeah hell yeah we got a keeper we got to pick it up that's good enough yeah yeah bro this oh tang is very lucky bro it's half like big fish coming out big fish coming out for this guy bro hey baby one more for Tony bro look at that guy he is fat now let's go let's go bro there you go let's go you use my 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 plastic bag yeah ok it's fine it's fine let's go we got a chili yeah yeah okay guys ya nos vamos este mi intención era dejarles un video nomás pescamos como una hora así los encontramos Howie, you got six keepers, right? what happened? ahora Howie los va a cocinar he's gonna clean it up he's gonna cook them how are we? oh, he doesn't speak English he doesn't speak Spanish oh, he's right, he's right who? he's suya la bicicleta oh, what the heck